Entre el público estaba Oscar Iván del grupo El Duelo de Fan de Gloria Trevi. Oye, bueno, sabemos que entre empresas pues no se descarta próximamente, ¿por qué no? ¿Les gustaría ver al grupo El Duelo con Gloria Trevi? Bueno, pues no queda descartado. Vamos a escuchar a Oscar Iván. Con respecto a esto, estuvo presente y aplaudiendo a la Gloria. Adelante, vamos a escucharlo. Pues muy bonito el concierto, es la primera vez que veo a Gloria y maravillado, de verdad es que excelente. ¿Podrían trabajar juntos? ¿No se sabe nada? Pues nunca hemos platicado, de verdad, pero pues soy fanático de ella. O sea, que El Duelo retumbe en todos partes, pero también, ¿te gusta la música de Gloria Trevi? Claro, claro que sí. ¿No descartas algo más adelante con ella? Pues de repente, ¿por qué no? Si la empresa lo pide, ¿por qué no, verdad? Sí, claro, es algo muy bonito y de verdad mi respeto y toda mi admiración para ella. Bueno, pues, oye, hemos visto. ¿Quién te pasa tanta información? Pues es que hay que buscarle. No, pero ¿cómo no? Porque yo no me di que estabas tú, ¿eh? Déjame decir. Oigan.